Vamos a leer 1 Samuel capítulo 4 y vamos a leer los versículos 2 y 3. Dice, los filisteos presentaron una cerrada batalla contra Israel y lo vencieron, matando como a cuatro mil hombres. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos israelitas preguntaron, ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos vencieran? Vayamos a Silo, donde está el arca del Señor. Ella tiene que acompañarnos siempre para que nos salve de nuestros enemigos. Pueden cerrar sus ojos, por favor. Espíritu Santo, voy ante ti, creyendo que tú tienes la palabra adecuada para nuestra vida en este momento, en esta instancia de nuestra vida. Señor, reconozco que sin ti nada podría ser y es por eso que le clamo al Espíritu Santo para que sea tocando, cambiando la vida y los corazones de mis hermanos. Señor, esta no es mi palabra, sino que es tu palabra. Y espero, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo que sea tocando nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esta historia está en Samuel y ¿se acuerdan que Samuel es el hijo de Ana? Ana fue esta hermana que empezó a aclamar a Dios y a pedirle un hijo. Ella era estéril y no podía tener hijos, pero Dios le concedió la petición de su corazón y le dio un hijo. Y este hijo se llama Samuel. Este hijo Samuel es el hijo del sacerdocio entregado para que él siguiera con el sacerdocio en el templo. En ese momento estaba el sacerdote Elí, un viejito que ya llevaba muchos años en el sacerdocio, pero él seguía estando a cargo del sacerdocio en el pueblo de Israel. Le cuento esta parte de la historia para que podamos comprender el contexto bíblico. En ese momento Elí, ya anciano, cansado, quizás por tantos ajetreos de la vida, el pueblo de Dios se había apartado de los mandamientos de Dios. Se habían apartado. De hecho, la Biblia narra que ellos, aparte de tener el arca, tenían otros dioses en el templo, tenían otros dioses en diferentes lugares de Israel. Ellos estaban bien apartados y lamentablemente Elí, ya quizás por su avanzada edad, no los corregía. No les decía esto está mal, tenemos que tener un único Dios, sino que los dejaba. Y el pueblo se corrompió, el pueblo no hacía la voluntad de Dios, el pueblo no estaba realizando lo que la palabra del Señor nos enseña como sus hijos. Pero decían, somos cristianos, somos el pueblo de Dios. Y ellos decían, yo soy el pueblo de Dios. Y usted puede decirlo quizás en esta tarde y usted dice, yo soy el pueblo de Dios. ¿Usted es pueblo de Dios? Y usted dice, yo soy cristiano y soy hijo de Dios. Yo soy cristiano y soy el pueblo de Dios. Pero déjame decirte que no es suficiente con que digamos que somos el pueblo de Dios. Y porque soy el pueblo de Dios, voy a la batalla y esa batalla la voy a ganar. ¿Por qué? Porque soy el pueblo de Dios. Es verdad, somos el pueblo de Dios. Somos sus hijos. Yo soy hijo de Dios. ¿Usted es hijo de Dios? Somos hijos de Dios. Pero no es suficiente que usted diga que es cristiano y que salga a la batalla. No es suficiente que solamente esto sea una religión y que usted salga a pelear las batallas de la vida. Porque la vida es complicada. Porque el diablo anda como el león rugiente buscando, buscándonos, buscándonos nuestras fallas, buscándonos las cosas que pensamos, que nos imaginamos y las cosas que hacemos que están fuera de los planes de Dios. Y el diablo es astuto y te está buscando y te está buscando y tú dices yo voy a la batalla. Y solamente diciendo ¿por qué? Porque soy cristiano, pero no haciendo lo que la palabra del Señor dice que tenemos que hacer. Y es por eso que a veces nos enfrentamos en batallas. Vamos a la guerra. Quizás tomamos un mensaje, tomamos una palabra, pero no se ha hecho vida en nuestra vida. No se ha hecho carne, no se ha hecho realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Y salimos a la batalla, salimos a ese nuevo emprendimiento, a ese nuevo negocio, a esa nueva relación y fracasamos. Y perdemos. Y perdemos la batalla porque aquí el pueblo de Dios dijo nosotros somos el pueblo de Dios. Tengo firmado un contrato con el Señor que soy el pueblo de Dios y me voy a ir a enfrentar a los filisteos y los vamos a derrotar. Pero ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Cuatro mil hombres del pueblo de Dios perdieron su vida ese día. ¿Por qué? Y me hacía esa pregunta ¿por qué? Si ellos dijeron que eran el pueblo de Dios, ¿pero por qué perdieron esa batalla? ¿Por qué perdieron esa batalla? Si me dicen que si vengo a la iglesia todas las cosas me ayudan para bien y quizás todo me va a salir bien y me fundamento y digo soy pueblo de Dios. Pero cuando veo este pueblo de Dios que fue esa batalla, la Biblia narra que pierden la pelea y cuatro mil hombres pierden su vida. Y probablemente en nuestra vida nos pasa también esto, que vamos a esta nueva batalla, tomamos esta iniciativa, vemos ese sueño y decimos ahora voy. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Señor, soy un hijo de Dios. Pero no ha habido una transformación para ser realmente un hijo de Dios. Dios ha transformado tu corazón. Si miras para atrás has cambiado, te has transformado en ese nuevo hombre. El Señor ha hecho esa transformación en tu ser interno, no en cómo me visto, no en que si levanto mal la mano o no, que está bien, que lo hagamos, que lo grites y que digas un hijo de Dios. Ha habido una transformación en tu ser interno para decir que eres un hijo, una hija de Dios. Amén. Yo sé que hay muchos que podemos decir que somos hijos de Dios y me encanta, me alegro, pero muchos todavía tenemos que escuchar esta palabra y decir quizás aún hay dioses que están puestos en mi alrededor, en mi entorno, quizás hasta en mi casa. Porque a veces solamente vemos que una imagen puede ser un Dios, pero hay tantas cosas que se nos forman dioses en nuestra vida y el único que merece toda la gloria, el único que es mi Dios, que es mi Jehová, que es mi pastor y que me dice que nada me faltará. Pero a veces no es mi único Salvador. Porque si miro mi alrededor y cuando estoy en problemas, cuando estoy en dificultades, quizás tu mirada no está puesta, quizás mi mirada no está puesta de inmediato en Jesús, sino que mi mirada está en mis amigos, mi mirada está en el banco, mi mirada está en el trabajo o en lo que pueda ser. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde hemos puesto nuestra mirada? Es por eso que en esta primera batalla ellos pierden la batalla. Y unos de los ancianos se preguntan, ¿por qué perdimos? ¿Qué nos pasó? Si somos el pueblo de Dios, ¿qué nos pasó? Y se empezaron a hacer esas preguntas y la historia relata. Usted después lo puede leer, está toda la historia en 1 Samuel 4 completa, pero yo se la voy a contar, se la voy a resumir. Y ellos dijeron, ¡ah! Nos faltó el arca. ¿Pero cómo? Fuimos diciendo que somos el hijo de Dios, pero nos faltó el arca del pacto. ¿Dónde están las tablas de la ley? ¿Dónde está la vara de Aarón? ¿Dónde está el maná? Nos faltó llevar el arca. Y entonces ellos se devuelven a Silo, donde estaba el arca, van donde el sacerdote Elí y lo manda con sus dos hijos, que se llama Joffni y Fines. Y ellos llevan el arca. Y van con el arca y empiezan a gritar y a decir, ahora sí, ahora sí vamos a la batalla, ahora sí vamos a ganar. ¿Y sabes qué pasó? Que los filisteos empezaron a escuchar que el pueblo de Dios llevaba el arca. Y ellos se recordaron que cuando estaba el arca del pacto, Dios había hecho maravillas y estruendos. ¿Qué cosas pasaron? El mar se abrió, los egipcios murieron, se levantó esa torre de fuego. Grandes cosas pasaron. Y ¿saben lo que ellos, los filisteos? Escúcheme bien, porque no era el pueblo de Dios lo que estaba diciendo esto. Los filisteos estaban diciendo, wow, un Dios tan grande. ¿Qué nos va a pasar ahora? ¿Quién nos va a salvar? ¿Qué nos va a pasar en nuestra vida? Los filisteos que habían derrotado recién al pueblo, cuatro mil habían matado, dijeron, vamos a tener que tener más fortaleza, vamos a ir con todo, porque ese Dios es muy grande, vamos a ir y vamos a pelear. Pero el pueblo de Dios llevó el arca. Y esto es importante, el pueblo de Dios llevó el arca. Quiero que esto lo escuchen muy bien, el pueblo de Dios llevó el arca. Fueron a la pelea. ¿Y sabes qué pasó? Perdieron. ¿Por qué? Perdieron. Y qué es terrible, porque fue bastante tormentoso. Cuarenta mil personas perdieron su vida en esa batalla. Cuarenta mil. Pero sí, dije, soy el pueblo de Dios. Y ahora, sí, se me olvidó el arca. Se me olvidó. Entienda muy bien eso. Se me olvidó el arca. Ah, se me olvidó ir a la iglesia una semana. Se me olvidó orar. Ah, pero me recordé. Me recordé. Ah, a veces la iglesia parece un amuleto. Ah, se me olvidó que era cristiano. Y cuando salimos acá recién en la reunión de la 11.30, cuando están todos los autos bien pegados, bien juntos, se nos olvida que somos cristianos. Se nos olvida que somos cristianos. Uy, se me olvidó que era cristiano. Ay, me recordé nuevamente que el arca no lo ando trayendo. Esto es un estilo de vida. Esto no es que se me olvida o no se me olvida ser cristiano. Se me perdió el amuleto. El pueblo de Dios sabe lo que pasaba. Es que tenían un dios acá, que se llama Astarot, un dios acá. Tenían el arca puesta acá y tenían otros dioses de Baal por acá. Y cuando fueron a la batalla, perdieron, dijeron, vamos a ir a buscar el arca. O quizá me llevo esta o me llevo este otro dios. No, pero me voy a llevar el arca. Se lo llevaron como un símbolo religioso. Pero no entendiendo que el arca, que el pacto de Dios está en nuestros corazones. Que su espíritu vive en nosotros, sus hijos. Pero si la iglesia pasa a ser tus primeros auxilios, que cuando estamos ahí en desesperación, nos acordamos que hay un dios tan grande. Me acuerdo que tenía que orar. Se me había olvidado tanto tiempo orar. Se me había olvidado tanto tiempo de estar en la presencia de Dios. Se me olvida pasar tiempo con su Espíritu Santo. Se me olvida sentir la presencia de Dios en mi vida. Cada día que cuando me levanto se me olvida darle gracia porque puedo respirar nuevamente. Se me olvida darle gracia que estoy con mis papás, que estoy con mi esposa, que estoy con mis hijos, que estoy con mi familia. A veces se nos olvida la gracia de Dios que ha sido inundada en nuestras vidas. Se me olvida. Pero no se nos puede olvidar más. Esto no es de un momento. Esto es toda tu vida. Tu vida completa tiene que estar en las manos del Dios todopoderoso. Tu vida completa tiene que estar en el Dios de los cielos extraordinario que cambia la realidad de nuestras vidas, que transforma los corazones más duros, que nos hace mirar el futuro con esperanza. Pero ¿sabes qué pasó con el pueblo? Te estoy contando la historia de esta batalla que estaban peleando los israelitas contra los filisteos. Casi siempre están en esta misma pelea, los israelitas contra los filisteos. Lamentablemente, en el primer tiempo habían perdido 4.000 cero. En el segundo tiempo ya llevaban 40.000. 40.000. ¿Y sabes qué pasó? Que estos dos hijos del sacerdote Elí los mataron. Murieron en la batalla. Y se acabó ahí. No, tengo más malas noticias todavía. Más malas noticias. ¿Sabes qué pasó? Les robaron el arca. Los filisteos se llevaron el arca. Se las llevaron. Se robaron el arca del pacto. Y uno de los descendientes de Benjamín corrió, iba ahí con toda su ropa rota, llegó hasta donde estaba Elí y le dijo, pasó esto, nos mataron, murieron tus hijos, y se robaron el arca. ¿Y sabes qué pasó? Elí estaba sentado, porque tenía 98 años, coloquémonos en la situación, 98 años, y era de estos pastores que van siempre como a los desayunos pastorales. No quiero decirlo, pero usted ya me entendió. Y estaba sentado en la silla, y cuando escuchó una noticia, la segunda noticia, la tercera noticia, ¿sabes qué pasó? Se cayó, se desnucó y murió. El sacerdote murió. Imagínate cómo el pueblo, ¿qué le pasó al pueblo? El pueblo empezó a gritar desesperado. No sabían qué hacer. Los filisteos estaban haciendo añicos, con ellos. Y no pasaba nada bueno. ¿Y sabes qué pasa en este momento? Que la esposa define de uno de los hijos, que ya había muerto el sacerdote, iba a tener un hijo. Y ella estaba tan estupefacta de lo que había pasado, tan atónita de los sucesos que estaban viviendo. Y ella va a tener, va a dar a luz, muere en el parto, pero a su hijo, ¿sabes cómo le coloca? Se lo puede colocar en la pantalla. Le coloca Icavod. Y me gustaría enseñarte esta palabra el día de hoy, Icavod. ¿Y sabes qué significa esa palabra? La gloria de Dios se ha ido. La gloria de Dios se ha apartado. Icavod. Es como todo se acabó. Todo terminó. Se murió el sacerdote. Se murieron los hijos del sacerdote. Todo se acabó. Todo se terminó. Ha muerto mucha gente. Ya no hay esperanza. Todo se acabó. Y ella le coloca a su hijo. Le profetiza a su hijo. El nombre que le coloca a su hijo es Icavod. La gloria se apartó. Y era efectivamente el pueblo de Dios. Estaba tan lejos de la gloria de Dios. Estaba tan lejos de los mandamientos de Dios. Estaban tan lejos en sus pensamientos y en sus corazones de la presencia de Dios. Se sabía en el rito. Se sabía en el rito. Sabía la forma religiosa que podían hacer. Sabían que en el arca había poder. Y sabían que lo podían hacer. Sabían que eran el pueblo de Dios. Sabemos que somos cristianos. Sabemos que somos su pueblo. Pero a veces nuestra vida está completamente en un Icavod. Que todo está terminado. Y vemos quizás que la gloria de Dios se ha apartado de nuestra vida. La gloria de Dios. Pero hermano déjame decirte. Es tan importante que la gloria de Dios esté en nuestra vida. Es tan importante que su presencia, su gloria inunde tu ser interno, tu corazón. Icavod, la gloria de Dios se ha apartado. Pero en primera de Samuel 7.3. Primera de Samuel 7.3. Dice, entonces Samuel habló con todos los israelitas. Samuel ya toma el sacerdocio. Ahora Samuel es el sacerdote. Elí murió, como te lo comentaba, en esta trágica historia del pueblo de Israel. Todo terminado, pero ahora aparece Samuel, el hijo de la promesa. El hijo que Ana se lo pidió con tanto fervor y esmero a Dios. Y le dijo, este va a ser tu hijo para el sacerdocio. Para que pueda enseñarle al pueblo. Y ¿sabes qué Samuel dice? Habló con todos los israelitas y le dijo. Si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor. Quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran. Entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es más que una religión, hermano. Esto es más de los procesos, de los procedimientos que hemos aprendido durante tantos años. Es cuando de verdad, si de todo corazón se han arrepentido. ¿Cuántos de todo corazón se han arrepentido delante del Señor? De todo corazón. Pero después sigue y quita. Quita. Quita ese Dios. Ese Dios con minúsculas. Que a veces lo buscas tanto y quizás lo buscas más que al Dios verdadero. Quita de tu mente, de tus pensamientos. Que el trabajo es tu Dios. Que el banco me va a proveer. ¿Dónde está tu mirada? En el Dios todopoderoso. Sí, en el Dios todopoderoso. O en alguno de estos dioses pequeñitos que a veces se nos colocan por el lado. Y nos hacen mirar más a estos dioses que al Dios soberano. Porque como no lo veo, a veces se me olvida. Pero no, Dios está ahí con su mirada atento. El clamor de sus hijos, de su pueblo. Quiten hasta hoy a todos los dioses ajenos que todavía. Y esto es interesante porque Samuel lo que le está diciendo después de toda esta derrota. Es que el pueblo todavía estaba adorando a dioses ajenos. Dios, entréguense de corazón al Señor. Y esto es trascendental. Y sírvanle solo a Él. Sírvanle solo a Él. Entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. De todo corazón. De todo corazón. Yo noté esto. Para ellos era una opción más. Dios. Para el pueblo de Israel en ese momento. Era una opción más. Dios. En nuestra vida Dios no puede ser una opción más. No puede ser una opción de tantas. De las circunstancias que estoy viviendo. A ver, hoy día voy a sacar a Dios. Hoy día voy a tomar el arca. Hoy día voy a leer la Biblia. Tiene que ser un estilo de vida de todo corazón. De todo corazón. Dios no mira lo externo. Dios mira y escudriña lo interno. Tu corazón, tus pensamientos. De todo corazón voy a servir al Señor. Y yo creo que Samuel, él entendía. Porque entendemos la historia de Ana, su mamá. Que él sabía. Él sabía y él entendía que él era un milagro. Que era un milagro de Dios. Que él pudiera ser el sacerdote ahora en el templo. Que él pudiera dar la palabra del Señor. Él entendía que era un milagro de Dios. Y que todo, 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 todo se lo debía al Dios extraordinario. Al Dios poderoso. Él lo entendía con su vida. No porque lo había leído solamente, sino que lo leyó, sino que le enseñaron. Pero también su mamá le tiene que haber transmitido. Yo era estéril. Pero tú, tú eres la muestra de la gloria de Dios en mi vida. Te he visto. Y tú estás aquí ahora para el sacrificio del templo. Una vida. Una vida con Dios. Una vida con el Señor. Primera de Samuel 7, 9 al 11. Entonces Samuel tomó un cordero recién nacido. Y lo sacrificó y lo ofreció al Señor. Luego rogó por el pueblo de Israel. Y el Señor lo oyó. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, llegaron los filisteos para pelear contra los israelitas. Pero el Señor lanzó fuertes truenos contra ellos y los atemorizó. Y los israelitas los vencieron. Salieron de Mizpá y persiguieron a los filisteos más allá de Betcar. Y los hirieron de muerte. Samuel sabía de dónde había venido. Él sabía que era un milagro. Yo no sé si usted sabe que es un milagro de Dios. Que usted esté parado acá hasta el día de hoy, es un milagro de Dios que estemos aquí. El Señor nos ha sostenido. El Señor nos ha cuidado. El Señor ha sido fiel con nosotros. Y por eso que había tanta gratitud en su corazón. Que antes de salir a la batalla, ¿sabe lo que Él hace? Esto se te tiene que revelar, hermano. Esto se nos tiene que revelar. ¿Sabe lo primero que hace? Él ofrece un holocausto al Señor. Porque sabe que Él entiende en su vida que todo lo que Él tiene, que todo lo que su familia, donde está, en la posición que está, ha sido por la gracia del Dios soberano. Y por eso que lo primero que Él hace por gratitud es ofrecer un holocausto al Señor. No, no podemos pasarnos toda la vida pensando si esto es de Dios o esto no es de Dios. No puedo pasar toda la vida peleando. Si voy a diemar este mes o este mes no diemo. Si voy a ofrendar. Si voy a hacer un canal de bendición. Se tiene que revelar en tu vida. Ser un hijo de Dios agradecido por todas las cosas que Él, que Él te ha dado. Que Él te ha dado. Y es por eso que yo entiendo que Samuel, lo primero que hace es un holocausto al Señor. No, no solamente va a orar, sino que él entiende que todo lo que va a hacer, todo lo que va a pasar y todo lo que está por venir es por la gracia de Dios. Es por el poder extraordinario de Jesús. Por eso que Él ofrece un holocausto al Señor. Es trascendental que se nos revele la gratitud a Dios. La ofrenda, el sacrificio debe ser algo que lo vivamos tan fervientemente en nuestra vida. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí si el Señor no te hubiese alcanzado? ¿Qué sería de tu vida? ¿Dónde estarías? ¿Dónde estaría yo si el Señor no me hubiese alcanzado? ¿Sabes? Te quiero mostrar un video de un pastor. Un pastor que ha impactado a muchas naciones. Un pastor que ha predicado el mensaje y ha hecho que cambien realidades de muchas familias, de muchas personas. Que ha impactado nuestra vida. Quiero que coloquen el video, por favor, de este pastor. Pero ella tiene la autoridad moral para decirlo, para cantarle al Señor. Y para poder decirle, Él. No hay otro, Él. No hay otro como Él, Él. Para hacerle sentarse con Príncipe. Entonces, te sientas en una sala, en una sala de gerencia. Entonces, tú no entras ahí a la sala de gerencia con el pechito parado. No, humilde. Porque tú sabes que es por gracia. No deberías estar ahí. Pero a Dios le ha placido estar ahí. No, no, no es que te lo hayas ganado. Sino que Dios te abrió la puerta. Dios te dio la gracia. Dios te dio la sabiduría. Dios te dio la inteligencia. Entonces, no, no entramos soberbios a la sala de reunión. Aleluya. ¿Cuántos saben que es por gracia de Dios que Él sea placido colocarte donde estás hasta el día de hoy? Yo cuando escucho esas palabras, digo, wow, gracias, Señor. Hay tanta gratitud en mi corazón desde que me despierto cuando voy en el día. Cuando estoy en el auto, le digo, gracias, Señor. No me merezco estar aquí. Pero como decía el pastor, a Él le ha placido. A Él le ha placido. Si fuera por justicia, ¿dónde debería estar? Pero por su gracia. Por su gracia, por su gracia, tú estás aquí el día de hoy. Aleluya. Tú estás aquí. Por su gracia. Por su amor infinito. Y sí, ahora me siento con príncipe. Al lado. Y como me dice mi pastor, no entréis con pecho paloma. Humilde. Humilde. Porque yo sé de dónde el Señor me sacó. Yo sé de dónde tendría que haber estado. Pero también veo ahora la gloria de Dios en mi vida. Y también tú la puedes vivir en cada instante, en cada momento de tu vida. El Señor es tan bueno. Él es tan bondadoso. Él te ama tanto. Él es su hijo, su hija amada. Su Espíritu Santo está aquí para ayudarte. Para que puedas ir mucho más allá. Para que puedas caminar. Y no decir que solamente esto es un acto religioso. No. En mi vida que adora al Señor. En mi vida que lo necesita. Yo sé cuánto necesito al Señor todos los días de mi vida. El Señor está aquí. Su presencia está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Yo sé que está tocando tu vida. Y está diciendo. Sí, ya no puedo ser tan religioso. Sino que tengo que entender que necesito de mi Dios. Gratitud en el corazón. Gratitud en mi corazón. ¿Puedes colocar la imagen final, por favor? Luego Samuel tomó una piedra. La puso entre mis pa y Zen. Y a ese lugar lo llamó Ebenezer. Porque dijo. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿A cuánto lo ha ayudado el Señor? ¿Hasta aquí lo ha ayudado el Señor? Pero ¿sabes qué me encantó? Porque. Colócame la imagen, por favor. Ebenezer. ¿Usted ha escuchado Ebenezer? ¿Sí? Yo lo he escuchado de chico. En canciones, muchas canciones. Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Pero me encanta porque la traducción literal de Ebenezer es. Ebene significa roca. Y Ezer significa salvación. Y ahí está Cristo. La roca. La piedra angular. La roca de mi salvación. ¿Dónde estás construyendo tu casa? Y aquí yo veo como el Espíritu Santo va uniendo. Este es un mensaje. ¿Dónde estás construyendo la casa? ¿La estás construyendo en la arena? ¿O la estás construyendo en la roca? En la roca de tu salvación. En la roca que es Jesús. Y es por eso que pueden venir los mientos. Pueden venir los ríos. Pueden venir los mares. Pueden venir lo que pueda pasar durante nuestra vida. Y durante este año, hermano, muchas cosas malas quizás puedan venir. Pero si tu vida la estás construyendo en la roca que es Cristo Jesús. Los vientos van a venir y tu casa va a estar firme. Las tempestades van a venir pero tu familia va a estar cimentada en Cristo Jesús. Pero si estás construyendo tu casa en la arena, vas a tener temor. Vas a tener temor. Si solamente esto es porque tengo que venir el domingo, porque tengo que agradecer quizás por algo. Pero no es tu vida diaria de agradecerle al Señor. No estás construyendo en la roca que es Cristo Jesús para tu vida. Es por eso que mi pasado, yo lo veo así. Tengo tanta gratitud por el Señor. Porque sé de dónde vengo. No, no te voy a decir otra cosa. Sí sé de dónde vengo. Sí sé de dónde vengo. Por eso es que me levanto agradeciendo al Señor por cada cosa que me pasa todos los días. Agradezco al Señor porque sí me colocan en esas posiciones para poder hablar la palabra del Señor. Para poder mostrarle un Cristo glorioso. Y me paro aquí en el presente con confianza. Con confianza. ¿Sabes por qué? Porque soy muy fuerte. No, porque ya entendí que dependo de Cristo toda mi vida. Tú dependes de Cristo toda tu vida. Depende del Señor y es por eso que te paras con confianza. ¿Cuántos se paran con confianza? Se puede pasar la banda por favor. Nos paramos con confianza. Confianza. Y me encanta. ¿Por qué? El futuro lo veo con esperanza. Es vencer. Si el Señor me sostuvo hasta acá. Si el Señor te sostuvo hasta acá. ¿Por qué tienes miedo que el Señor te va a dejar desamparado en el futuro? ¿Por qué piensas que las circunstancias de esta vida te van a llevar a fracasar si el Señor te ha sostenido hasta hoy día? Si el Señor te ha sostenido. Hermano, el Señor te ha sostenido. Él te ha guardado. Él te ha tenido bajo las sombras de sus alas. ¿Estás seguro? ¿A quién iré? ¿Dónde iré? Si solo tú, Jehová, tienes palabras de vida eterna para mi vida. Palabras de vida eterna. Hermanos, no solamente son palabras para ahora, sino que para mi futuro. Y para mi futuro que está en la vida eterna. Palabras de vida eterna. Aleluya. Aleluya. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. El Espíritu Santo de Dios está tocando nuestras vidas. Está tocando nuestros corazones. Y me gustaría que hiciéramos un compromiso. Si usted quiere hacerlo, obviamente. Pero lo invito a hacer este compromiso. No viva la vida de Hakuna Matata. Una forma de ser. Viva la vida de Ebenezer. Hasta aquí me ayudó el Señor. Hacia atrás el Señor me ayudó y le agradezco tanto. Pero hacia adelante yo sé que la roca de mi salvación va a seguir ahí. No, Él no tiene sombra de variación. Él no cambia. No, Él dice, ahora tú no eres mi hijo. No, Él te dice, yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para sacarte del hoyo. Y así como te ha ayudado hasta ahora. ¿Te ha faltado el pan? No, 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 no. ¿Te ha faltado para comer? Porque el Señor ha estado ahí. ¿Te va a faltar? No, hermano. No te va a faltar. En pastos delicados Él te va a hacer descansar. Adereza mesa delante de ti. En presencia de tus angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa. Mi copa está rebosando. El bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Y en la casa de Jehová. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Toda mi vida. Toda, 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 toda. Toda mi vida le pertenece a Dios. Toda, todo, todo. No hay nada. Todo te lo debo a ti, Señor. Todo, todo. Es por eso que me paro con confianza. Con confianza. No depende de estos brazos. Ni de esta mente. No me lo he ganado. Ha sido el favor. La gracia de Dios. Que me puso acá. Y que sé que me lleva hacia adelante. Él me va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. A ti, como dijo Pablo, nos perfecciona siempre. Te ama. Te ama el Señor. Me ama el Señor. Te ama el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Colóquese en pie. Toda nuestra vida. Todo lo que somos. Todo. Se lo debo al Señor. Yo no sé si ese es su sentir en esta noche. Si el Espíritu Santo ha tocado tanto tu vida. Tu corazón. Y te ha sostenido. Es vencer. Hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí me ayudó el Señor. Pero no se termina aquí, hermano. Él te va a seguir ayudando. Siempre. Puedes levantar sus manos al cielo. Y me gustaría que cantáramos esta canción todos juntos. Esto es algo de nuestra vida. El Señor es tan bueno. Él es tan grandioso.